En Villa del Río, el Centro de Idiomas Alto Guadalquivir abre su plazo de matriculación para los cursos intensivos de verano, tanto para B1 como B2. Será durante los meses de julio y agosto un curso de 80 horas con examen escrito y oral en el Centro de Idiomas Alto Guadalquivir de Villa del Río. Además, aprovechate de la Summer Alto Guadalquivir. Reserva ya tu plaza para los cursos de refuerzo de verano, iniciación al bilingüismo, preparaciones de asignatura tanto para ESO como bachiller y el taller de lectoescritura. Infórmate sin compromiso en el teléfono 620-3413-68, Centro de Idiomas Alto Guadalquivir. Ha abierto también el plazo de matrícula para el curso 2017-2018, alumnos de infantil y primaria. Y también para grupos de inglés, grupos desde primer ciclo de infantil, grupos reducidos, descuento para hermanos y todo ello con la garantía y experiencia del Centro de Idiomas Alto Guadalquivir. Acércate a nuestro centro y descubre todo lo que podemos hacer para tu formación.